El presente capítulo que vamos a desarrollar podrá verse difícil, pero es realmente bastante sencillo. Vamos a realizar una búsqueda vertical anidada para buscar información desde dos tablas, es decir, desde dos listados de información. Revisemos. Tenemos un libro de trabajo que cuenta con tres hojas de cálculo. La primera hoja de cálculo nombrada búsqueda, en la cual tenemos el presente cuadro resumen. Veamos la segunda hoja de cálculo. Está nombrada vendedores y contiene la tabla con el listado de vendedores. Aquí tenemos cuatro vendedores con su respectivo código de vendedor, el nombre de vendedor, el departamento al que pertenece, la extensión a la cual se le puede localizar y su respectivo correo electrónico. En la hoja de cálculo facturación tenemos un listado de facturación con su respectivo número de factura, el nombre del cliente, el producto que compró, el precio pagado y el código de vendedor responsable de dicha venta. ¿Qué es lo que pretendemos acá? Pues lo que pretendemos es que en la hoja de cálculo búsqueda, si nosotros digitamos, por ejemplo, el número de factura 1, damos enter, nos tendría que desplegar lo que es la información del vendedor responsable de la venta. En este caso nos tendría que dar el nombre de vendedor, el departamento al que pertenece, la extensión a la cual se le puede localizar y el correo electrónico. Revisemos en lo que es el cuadro de nombres. Observen que tenemos dos tablas. Demos clic en la tabla 1, que corresponde a lo que es el listado de vendedores. Tomen nota de esto. El código de vendedor se encuentra en la columna 1, el nombre del vendedor en la columna 2, el departamento al que pertenece en la columna 3, la extensión a la cual se le puede localizar se encuentra en la columna 4 y por último el correo electrónico se encuentra en la columna 5. Muy bien, vamos a seleccionar lo que es la tabla 2. Tomen nota. En la columna 1 tenemos el número de factura, en la columna 2 el nombre del cliente, en la columna 3 tenemos el producto comprado, en la 4 tenemos lo que es el precio que pagó el cliente y en la columna 5 tenemos el código del vendedor responsable de dicha venta. Tienen que tomar nota de todo esto por el hecho que cuando vamos a estructurar lo que es la fórmula de búsqueda vertical tenemos que tener esta información a la mano porque no vamos a poder desplazarnos a través de las hojas de cálculo porque estropearíamos lo que es la digitación de la fórmula. Entonces, observen que en el listado de facturación únicamente contamos como datos del vendedor su código. Aquí no tenemos los datos generales del vendedor. Entonces, cuando nosotros hagamos la búsqueda, primeramente nos vamos a dirigir al listado de facturación para que por medio del código de vendedor nos dirija a lo que es el listado de vendedores para poder extraer de este listado los datos generales del vendedor para que puedan ser plasmados en el cuadro resumen que tenemos en la hoja de cálculo búsqueda. Ok, sin tanto preámbulo vamos a proceder. Seleccionamos lo que es la celda E6. Aquí vamos a digitar sin igual, buscar v, aperturamos paréntesis, de una sola vez vamos a anidar lo que es la función de búsqueda vertical, buscar v, aperturamos paréntesis nuevamente y aquí nos solicita lo que es el valor buscado y el valor buscado sería la celda E4. Digitamos coma y ahora nos pide lo que es la matriz buscar en. Entonces, lo que nosotros andamos buscando es el nombre del vendedor, pero primeramente nos tenemos que ir a lo que es el listado de facturación que es donde se encuentra el código del vendedor. Entonces, la matriz buscar en sería la tabla 2 que corresponde al listado de facturación. Digitamos coma. Recuerdan que les dije que tomaran nota de las columnas. Entonces, ahora el indicador de columna me solicita lo que necesitamos es el código del vendedor y el código de vendedor en la tabla 2 se encuentra en la columna 5. Digitamos 5. Digitamos coma. Ahora vamos a escribir lo que es falso para que me devuelva la coincidencia exacta. Cerramos paréntesis. Digitamos coma. Ahora me pide la matriz buscar en. Muy bien. Ahora como yo he establecido en la columna, en la tabla 2 de la columna 5 que se encuentra el código de vendedor, ahora me tengo que direccionar a lo que es el listado de vendedores. Entonces, en este caso vamos a escribir aquí tabla 1. Digitamos coma. Y necesitamos que nos devuelva el nombre del vendedor y el nombre del vendedor en la tabla 1 se encuentra en la columna 2. Digitamos 2. Digitamos coma. Vamos a escribir falso para que me devuelva lo que es la coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y confirmamos con Enter. Y allí hemos obtenido lo que es el nombre del vendedor. Ahora viene lo más fácil, que es copiar la fórmula y pegarla a las demás celdas. Pero antes vamos a hacer ciertas modificaciones. Seleccionamos nuevamente la celda E6. Dirijámonos a la barra de fórmulas. Vamos a colocar el cursor antes de donde dice E4. Con la tecla F4 en nuestro teclado la vamos a presionar para establecer una referencia absoluta sobre la celda E4. Damos Enter. Esto es para que cuando copiemos la fórmula y la peguemos a las demás celdas no nos salga un mensaje de error. Pero también vamos a hacer otra validación. Que si nosotros borramos el número de factura de la celda E4, observen, nos cae este tipo de error. Entonces vamos a hacer la validación para que nos devuelva un mensaje. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Digitemos nuevamente el número 1. Vamos a colocarnos nuevamente en la celda E6. Dirijámonos a la barra de fórmulas. Vamos a colocar el cursor antes de la función buscar v. Y aquí vamos a escribir si.error. Aperturamos paréntesis. Observen que allí nos solicita lo que dice valor. Pero el valor ya lo tenemos. Que es nuestra fórmula anidada con las funciones buscar v. Nos vamos a ir hasta el final. Vamos a digitar coma y aquí me pide el valor si cae en error. En este caso vamos a colocar un mensaje que diga. Abrimos comillas. Sin datos. Cerramos comillas. Vamos a cerrar paréntesis y damos enter. Muy bien. Borremos lo que es el número 1. Observen. Aparece allí donde tiene que aparecer el nombre del vendedor. Aparece sin datos. Entonces en este momento la fórmula cae en error pero está validada para que cuando cae el error me aparezca el mensaje sin datos. Escribamos nuevamente el número 1. Muy bien. Ahora sí ya podemos copiar la fórmula y pegarla a las demás celdas. Copiar. Vamos a pegarla acá para que nos aparezca el departamento. Pero vamos a realizar una modificación posteriormente porque nos aparece siempre el nombre del vendedor. Vamos a ingresar a lo que es esta fórmula en la celda E8. Vamos a dar doble clic y vamos a cambiar lo que es el indicador de columna. Sería aquí en la tabla 1. Entonces vamos a poner lo que es. Vamos a borrar el 2 y vamos a poner el 3 porque el departamento se encuentra en la columna 3 del listado de vendedores. Muy bien. Vamos a dar enter para confirmar y ahí tenemos el departamento hogar. Vamos a copiar aquí esta misma. La vamos a pegar aquí en la siguiente donde dice la extensión. Dice hogar. Vamos a editarla. Damos doble clic y vamos a colocar acá en esta parte. Sería la columna 4 que es la que nos devuelve lo que es el número de extensión por medio del cual nosotros podemos localizar al vendedor. Sigamos copiando y pegando. Vamos a pegar. Editemosla también con doble clic y aquí vamos a poner por último lo que es la columna 5. Muy bien. Aquí nosotros ya tenemos estructurado lo que es el cuadro de búsqueda en nuestra hoja de cálculo búsqueda. Si nosotros digitamos la factura número 3 aparece la vendedora Jimena Artiga correspondiente al departamento Damas con su extensión 123 y su correspondiente correo electrónico. Vayamos a lo que es a la hoja de cálculo facturación y busquemos este código, este número de factura que es la número 3. Aquí tenemos la factura número 3. Observen el código de vendedor. El código de vendedor es DA-321. Vayamos a lo que es el listado de vendedores y el DA-321 corresponde a Jimena Artiga del departamento Damas, su extensión 123 y su respectivo correo electrónico. Vamos a la caja de búsqueda que son exactamente los mismos datos. Entonces lo que hace la búsqueda vertical anidada es dirigirse primero a lo que es el listado de facturación. Por ejemplo, si busca el número 11, veamos los datos que tiene la factura número 11. Tiene el número de vendedor, el código de vendedor que es el CA-231. Revisemos en el listado de vendedores. CA-231 corresponde a Lidia Mendoza, el departamento Caballeros, la extensión 290 y su correspondiente correo electrónico. Digitemos en el cuadro de búsqueda ese número de factura. Observen, nos da exactamente los datos que acabamos de revisar. Lidia Mendoza del departamento Caballeros, su extensión 290 y su correspondiente correo electrónico. Muy bien, hemos aprendido cómo hacer una búsqueda vertical anidada. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo episodio.